¿Qué pasa gente? Buenas, buenas, uy no, esto tiene que ser buenas noches Yo no me levantaba a las 4 y 45 de la mañana Como es de hace 2 o 3 décadas Y obviamente hoy nos vamos a ir en cicla Debe estar haciendo un frío, que te cagas Pero vamos a hacerlo Así que hoy me van a acompañar a la universidad Nada más, vámonos Ojo porque la siguiente parte es muy importante Lo que vamos a hacer a continuación Es elegir nuestro outfit Para nuestro primer día de clase Ah, eso va a ser mierda Me hemos hecho una Si por estar grabando esto No llego tarde No les pasa que se están bañando Y es que ya no sé quién sale A mí me pasa siempre Epa ¿Cuánto vale mi outfit? Salude pa'l video Salude pa'l video Salude pa'l video Buenos días Vean esta señora recién levantada Y tan bonita que se levanta Con ese peinado exótico No seamos tan marios No seamos tan marios Que puto frío está haciendo loco Bueno les cuento Tengo clase a las 7 Tengo clase a las 7 Son las 6 y 20 Y a mi universidad son más o menos 16 kilómetros Así que como se los prometí Claro que sí Vamos a llegar tarde La verdad es que yo pues no me afano tanto No me voy a ir como un loco Porque no me quiero estrellar No me quiero caer Y no quiero sudar tanto Así que ya llegamos tarde Así que no queda nada más que Asumirlo Tratar de llegar lo más temprano que se pueda Pero sin ir tan rápido Porque pues no me voy a matar por ahí Contra un carro por llegar tarde a una clase Vamos a ver a qué hora llegamos Y como todos me miran raro cuando entré al salón Bueno les cuento 6 y 40 Y voy como por la mitad Puede que llegue 10 minutos tarde tal vez O 15 Más no Más no Vamos a lograrlo Yo sé que sí Buenos días Uy no Ya muy sobreactuado Yo sé contar toda esta ch... Todo el mundo puede llegar tarde el primer día Yo Hice lo que pude Yo me relajo Buenos días Se supone que en este momento ya debería estar en la clase Son las 7 en punto Y Me faltan Unos 10 minutos más o menos 10 minutos yo creo que me va a tardar No está tan tarde Ya me relaje Porque ya voy cansado Ustedes saben que acá yo no vengo a inventar Que soy Nairo Que soy más rápido Que soy nadie Yo estoy en un club para esto Ya me cansé Buena loco una preguntita En que salón es la clase Ojalá no me toque un alumno Que llegue tarde Bueno No se me ha ido Y eso no sabe Porque yo no me digo sí Es que maneja caro Es que maneja caro Tiene la capacidad Bueno como vieron Llegamos muy tarde a la clase 7 y media Media horita tarde Y La persona a la que le mandé el whatsapp Aquí está al lado mío Y nunca me respondió No sabía en qué salón era la clase Ni siquiera Y pues me ademoreé ahí un poco Hubo fila para guardar la bicicleta Nunca me había pasado eso Y hoy Preciso Pero bueno ya estamos aquí Ahora tenemos una clase a las ¿A qué hora es la clase? A las 10 A las 10 Ahora tenemos una clase a las 10 Tenemos que esperar hasta las 10 Y Mientras Son las 10 Les voy a hacer un tour así por la universidad Rapidísimo Para que dan Como estudio en Hogwarts Uy si yo vi eso vi Aquí está el que nunca me respondió Aquí es la zona para Venir a tirarse al piso Aquí es la zona para Fumar marihuana Esto No sé qué mierda sea Esto es una parte del parque de bicicletas Esta es la bicicleta de Johan Esto es un salón Esto es otra planta La rampa para que suban los que tengan silla de ruedas Y nosotros Esas son las favelas de Hogwarts Esta es la pista de atletismo de la universidad de al lado Nosotros no tenemos nada Estamos en una parte de la universidad En la que nunca habíamos venido Imagínense este tour tan bien hecho ¿Cómo se pasa para allá? Esto es gente recibiendo clase ¿Ven esas personas que están allá? No sabemos cómo están allá Acabamos de descubrir que en esta universidad hay una dimensión desconocida Este es un salón totalmente vacío Acá en Hogwarts En cada salón contamos con un plazo En este salón es donde están los computadores Mac Pero sabrá la comadre y su madrina cómo se entra porque nunca hemos entrado Y nada más para entrar vean esta medio cosita Este es el salón de radio y este es el laboratorio de televisión Y acá otro salón que ni idea de qué será ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos en el bloque B Piso 41 Desde acá una toma panorámica de nuestro hermoso campus Estos son los baños Este es una taza Este es un lavamanos Este soy yo Esto es gente de primer semestre Como lo sabemos Porque todos van junticos a buscar su próximo salón Aquí está la foto del director Dumbledore Y algunos de los graduados Este soy yo ya graduado De nuevo otra foto de Dumbledore Esta es la cafetería Donde venimos a consumir nuestros alimentos Y esta es la cancha de microfútbol Que es tan pequeña Que cuando hacen el torneo de los estudiantes Hay que jugar los partidos de A4 Porque si juegan 5 no caben Y aquí vemos a una chica jugando voleibol que está Aquí hay un punto de encuentro Algo acostado Esta es la capilla para venir a rezarle al innombrable Esta es la biblioteca Pero hay que estar calladitos Y allá está Hagrid Y aquí vemos un busto de Dumbledore cuando era más joven Y pues ya ese fue el tour por Hogwarts Que muy claramente lo dice en mi carnet Hogwarts Y pues ya ¿Qué hace? ¿Cómo va el agua en vivo? Bien ¿Qué le dijeron? ¿Llegué de claro? Llegué como 5 minutos tarde ¿De claro? Lo que se devuelve a rival Entonces me hacía popo Bueno, ya llegamos acá a la casa Otra vez estoy aquí con mi mamá Y en esta parte del video yo sé que Algunos se van a preguntar ¿Por qué en la calle tenía aretes? Y aquí en la casa ya no Y pues mi mamá tiene la respuesta para esa pregunta ¿Cómo así que aretes? ¿Cómo así? Bueno gente, ya estoy acá en mi casa Creo que hoy ya no voy a hacer nada Que pueda salir en este video Espero que les haya gustado este video Estuvo algo diferente, ¿no? Algo que no hago muy comúnmente Muestrarles ahí como mi día de día Hoy estuve casi todo el día con ustedes ¿Ven? Soy tú, yo, amigos Tal vez algo más Y pues comenten ahí ¿Qué tal les pareció? Si les gustó este tipo de video Si no les gustó Y también recuerden seguirme en Instagram Donde subo contenido muy exclusivo Como este No, marica, aquí Quién sabe que nos encontremos Uy, uy Uy, uy Uy, qué pena Qué pena, qué pena Uy, no, qué loco esto Y también como este Así que si quieren ir a verme allá Más en mi día a día Donde subo historias todos los días Vayan a seguirme en Instagram Y no olviden suscribirse Comentar este video Darle like Compartirlo con sus mamás Con sus abuelitas Con sus tías Con la comadre de su madrina Con todos sus contactos En WhatsApp Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao Hold on girl Now wait Just a minute I've got something to say You should hear it Oh I'm happy to make time For your feelings But you have to admit I already do Let's just break it down